Este es un restaurante en la calle, un restaurante ultra mega barato. Y este aquí es el restaurante más caro. Para el video de hoy voy a ir desde el restaurante más barato hasta el restaurante más caro de mi ciudad. Yo soy de aquí asustada de que me atropellen las motos y los buses. Esto está... ¡Wow! ¡Picante! Por aquí acabamos de llegar entonces a nuestra primera parada para este video. Como ven, estoy literalmente en la calle y es que me vine entonces en búsqueda de un puestico de la calle para el lugar más barato. Llevo un rato caminando por ahí, como que comparando precios y creo que acabamos de encontrar el lugar o el puesto más barato de todos, por lo menos por acá. ¡Buenas! ¿Qué venden? Lechona. ¿Y a cuánto? Hay de 10, de 12 y de 15. ¿Y tiene algo más o solamente tiene lechona? Sí, lechona. Solamente tiene lechona, listo. Y bueno, lo primero con estos lugares más baratos es que se paran como por puestos dependiendo de lo que vendan. No hay un enorme menú, no hay una enorme variedad, simplemente venden una cosa. Obviamente, dependiendo de lo que vendan, pues ya varía el precio, pero yo quiero que esto sea como una comida, comida, como algo que me deje llenita. Entonces, para yo creo que la lechona podría ser una muy buena opción. ¿Me das una lechona de 10, porfa? Para llevar o para comer. Para comer acá. La lechona es como un plato súper típico de acá. Es básicamente arroz con cerdo y diferentes partes del cerdo. Y esto que ven ustedes acá es la piel. Entonces, bueno, vamos a probar a ver qué tal está. La verdad está muy, muy bueno. Y eso es con arepita y todo. Una cosa importante es mencionar de la experiencia. Estoy sentada entonces en mi chiquita de plástico, pero bueno, lo más importante es que puedo disfrutar de mi almuerzo del día de hoy, que está muy bueno y que estuvo muy barato. Me di un poquito de sed, pero justo al lado hay un puesto como de jugos, entonces pues aquí mismo lo voy a comprar. Siento que esa es como la ventaja de tener tantos puestos diferentes, como cerquita el uno al otro. No es como que, ay, ¿quiere algo? Vaya allá. ¿Quiere lo otro? Vaya aquí. ¿Quiere tomar algo? Cómpralo al lado. ¿Me das un jugo, por favor? 3 mil pesos el juguito. Eso no es ni un dólar. Muy bueno y muy refrescante, gracias. Ya tengo por aquí mi almuerzo, mi bebida. Hasta me robinadita para hacer la mesita. La verdad, no necesito nada más. Yo soy de aquí asustada de que me atropellen las motos y los buses. Muy importante el cuerito de la lechona. Está muy crocante. Yo creo que hasta aquí comeré. Mil gracias. Delicioso, estuvo súper bien. Así que vamos a ir subiendo, por supuesto, a ver qué tan distinto encontramos al siguiente lugar. ¿Por qué acabamos de llegar entonces a nuestra siguiente parada? La verdad, estoy súper emocionada porque vamos como que subiendo un poquito el nivel. Estos lugares de aquí son conocidos como corrientados, que es como que la gente puede venir, almuerza, se va de una y tienen pues como diferentes opciones bastante económicas pensadas para las personas que trabajan por acá. Entonces, pues nada, buenísimo. Estoy súper emocionada de entrar para ver entonces cómo nos encontramos el día de hoy. Ya por aquí me acabo de sentar entonces y bueno, en este lugar hay como que un menú del día. O sea, no es como que el menú así súper gigante, súper extenso, sino que como que tienen una opción base y ya uno puede ir como que eligiendo, no sé, cambiar, por ejemplo, como que si quiere carne o pollo y así. Yo me pedí unos frijoles con chicharrones. En un segundo aquí tenemos todo y es que tenemos los frijoles, el súper chicharrón, maduro, arroz, aguacate. O sea, la verdad es que el plato ya está bastante, bastante completo. Vamos a probar el primer bocado a ver qué tal está. El chicharrón hay que morderlo, ¿cierto? Pues porque... Esto está. Y bueno, la verdad es que sí está muy, muy rico. Siento que la mejor forma de comerme el chicharrón es como mordiéndolo pues así porque está muy difícil de partir. Pero está muy, muy rico. ¡Wow! Hasta ahora lo único que tengo para decir es que la comida está súper rica, todo quedó preparado súper bien, o sea, el sabor está delicioso, pues como que la experiencia está siendo demasiado, demasiado buena. No hemos ni terminado de comer y vean, ya me trajeron aquí la factura. Eso fue de una. Es que mejor dicho, se viene aquí, coma y se va. O sea, no quieren que se queden, no hay experiencia, no hay más. Simplemente es como que llegaste, comiste tu almuerzo y te fuiste. Y bueno, pues muy rica el agua y todo, pero igual como que yo quiero vivir la experiencia, experiencia. Entonces vamos a pedir algo de tomar de acá para que probemos también las opciones de las bebidas, a ver qué tienen. Gracias. Bueno, y por aquí tenemos la sobremesa de bebida, un vasito de guarapo. Este es el zumo de la caña con limón. Como una bebida así súper típica de Medellín o de Colombia. Bueno, no sé, es una bebida súper típica. Súper típica y súper refrescante. No, yo estoy aquí pasando increíble, de verdad. Lo que pasa con este tipo de restaurante es que siento que me siento como súper en la casa. Pues como que estoy en la casa de mi abuelita comiendo un sábado, unos frijolitos. A pesar de que es aquí como el corre-corre y como que llegan muchas personas, como que la comida es demasiado casera, típica de acá. Y bueno, siento que definitivamente de aquí para arriba nos vamos a encontrar con unos lugares muy particulares, muy exóticos, muy diferentes. Entonces, pues nada, vamos a seguir subiendo este nivel entonces a ver cómo nos va el siguiente restaurante. Ya voy a pagar acá, pero el tema del pago sí es autoservicio. Entonces, bueno, vamos a pararnos para ir a pagar entonces. Bueno, acá vamos a ir entonces. Eso fue el almuerzo y ya. Me sorprendió que no había opción como de nada dulcecito, ni un postrecito, una panelita, alguna cosita que siento que quedé aquí como con ganas del dulcecito. Me hizo falta, me hizo falta. Por aquí acabamos de llegar entonces a nuestro siguiente restaurante. Ya entramos a la categoría de restaurantes más caros y desde ya creo que ustedes pueden notar que la experiencia pues se ve muy, muy diferente. Por aquí estamos listos entonces para probar esta experiencia. Por aquí acabo de abrir el menú y este restaurante también tiene pues ya muchísimas opciones. Una lista completa de entradas, platos fuertes. La ventaja es que aquí tienen fotos del menú entonces así como que uno puede tener una idea mejor como de lo que está pidiendo porque si igual hay cosas como que pesca del día, batatas crocantes, aguacate, está temado, que está temado. Lo que trato de hacer en cada uno de los restaurantes que he visitado es pedir como que lo que más pueda pues obviamente como que para comer y todo dentro de lo que ofrecen. Entonces aquí pues como que hay muchas opciones de entradas, platos fuertes, postras y que vamos a pedir todos y cada uno de ellos para poderlos probar y así poder tener la experiencia completa. Gracias. ¡Wow! Ya uno sabe que la experiencia va a ser exótica si uno ve que el plato trae humito y toda la cosa. ¡Wow! Vamos a probar entonces esta entrada que son unos langostinos con wasabi. Estoy súper emocionada la verdad porque pues bueno, sí, mucho humo y toda la cosa pero vamos a ver qué tal está la comida. La verdad está súper, súper rico y me parece buenísimo porque a pesar de ser una entrada vean que la porción está generosa, o sea, está grandecita, toda la cosa. Bueno, para el plato fuerte quería como que hacer una dinámica preguntar cuál era el plato más pedido para pedir ese entonces. Va a ser como un mini plato a ciegas. O sea, esto literalmente es una caja misteriosa. ¡Ay, wow! Yo pedí que me sorprendieran y bueno, esto fue lo que me trajeron. Es una carne con papitas y como con unas matitas encima que creo por lo que parece que es lechuga. Vamos a probar a ver qué tal está. La verdad está súper, súper rico. Bueno, definitivamente me pareció muy cool de este restaurante que encuentro la manera como de hacer algo tan típico, algo más como que exótico y especial porque pues como les dije, siento que carne y papitas hemos comido todos algunas de nuestras vidas en alguna parte pero esto definitivamente es una carne con papitas como diferente y como que tenía un sabor especial, un sabor único y pues como toda la experiencia. Entonces solo nos faltaba entonces el postre. A ver, ¡wow! Y bueno, vean entonces el postre. Había un montón de cosas. Veo por ahí helado, fresas, chocolate. O sea, mejor dicho, este postre tiene de todo. Creo que definitivamente ha sido mi favorito que me he comido hasta ahora. En este restaurante el tema de la experiencia creo que fue lo más importante porque pues había postres muy diferentes, entradas muy especiales y todo pero como que creo que lo que lo hizo ultra mega especial fue el tema de tener como una experiencia nueva, como que el humo y las cosas. Entonces obviamente eso hace pues que un lugar así de exótico, de lujoso pues sea más costoso. Igual todavía nos queda faltando nuestra última parada donde vamos a estar visitando el restaurante más ultra mega caro que encontré. Es un restaurante mucho más pequeño, más privado, más exclusivo que tiene hasta un horario especial y todo. Así que vamos a ver cómo nos va allá. Ya para ese siguiente lugar nos tocó esperar unas horas porque habrían un poquito más tarde. Déjenme decirles que la experiencia desde ya veo que va a ser algo muy, muy exótico. Este lugar comparado con la anterior obviamente pues ya se ve muy diferente y estoy súper emocionada porque es un restaurante de cocina de autor pero entonces ya como que la experiencia con los platos es muy distinta. Yo estaba por aquí toda tranquila y me dijeron que tiene un área VIP entonces me están llevando a conocer el área VIP. O sea, justo cuando pensé que la experiencia no podía ponerse más VIP se puso más VIP. A ver. Bueno, ya por aquí nos acaban de ubicar entonces en la mesa. La verdad estoy súper emocionada porque como que siento que el lugar es así súper premium, súper exclusivo y en esta área en la que estoy más como que literal estoy como aquí en mi lugarcito privado entonces ya estoy como que preparada para pedir todo. Entonces tienen varias opciones. La verdad que son súper exóticas. Vean que tienen una opción de menú de 7 pasos para poder disfrutar diferentes cosas. Tienen por acá arepa de mote, berros, mantequilla, watercress, ¿qué es eso? Ostras, marañón, ají amazónico. O sea, son sabores que por lo menos describen cosas que la verdad como que yo no he probado entonces como que siento que pues va a estar diferente y va a estar muy especial porque pues va a ser una experiencia nueva. Por aquí nos trajeron entonces un coctelito como de bienvenida. Este es muy exótico para mí pero bueno, dijeron que no suelo como muy bueno para el paladar que no sé qué antes de empezar a comer así que vamos a ver esto qué tal está. Picante. Pero está bueno. Pues ya con esto ya queda así como lista para empezar entonces a probar a que nos traigan toda la comida exótica de hoy. Porque la experiencia es que prueben todos los sabores con provecho. Gracias. Hasta me dieron instrucciones de cómo tenía que comerme la comida. Esto ya está demasiado exótico. Para nuestra entrada tenemos por aquí los tentáculos de maíz. Bueno, nos dijeron que la experiencia era como con la mano entonces pues vamos a probar. Tiene un sabor como dulcecito con la salsa y como que contrasta como con lo otro que le pusieron que es como más salado. Yo la verdad soy fan como de ese contraste de dulce y salado entonces siento que esto está delicioso. Es muy raro porque me imaginé de todo menos que iba a ser un restaurante así súper lujoso costosísimo comiendo así con las manos. Pero bueno, aquí nos dieron instrucciones y todo de cómo teníamos de comer la comida así que yo digo ¿qué estoy haciendo? Me siguen las instrucciones. Gracias. Ya me limpiaron mis manitos. Y vean eso tan cool que tiene ese restaurante. Literal, hay una ventana en la mitad y uno puede ver cómo van preparando las cosas adentro de la cocina como que siento que estoy viviendo la experiencia completa porque veo cómo está pasando todo allá y pues ya después voy a la mesa y me lo como todo. A mí ya me dio pesar comerme eso. ¿Podemos hablar por favor de este plato? O sea, aquí me dio a mí toda una explicación y yo honestamente ni siquiera podía concentrarme porque a mí me pusieron aquí una obra de arte. O sea, vean esto. Es la arepa pues que trae como todo arriba con flores y un dibujo del skyline de Medellín. Se supone que el plato tiene así un montonón de flores porque quiere representar como una silleta que es como algo típico de acá donde ponen como todas las flores y así. En serio, tengo pesar de comerme esto porque se ve demasiado lindo pero también huele demasiado delicioso. Tengo mucho pesar de verdad de comer esto así pero bueno, vamos a ver tal está. A mí me dieron que mezclar aquí y ya mordiera entonces bueno, ya destruí la obra de arte está muy difícil de comer pero vamos a ver qué tal está. ¡Wow! Es una mezcla muy exótica y vean que tiene florecita. Vamos a probar esto que sabe. Pensé que la flor iba a saber algo pero no sabía nada. Esto está demasiado exótico y demasiado delicioso. Nos dieron la indicación de que teníamos que mezclar absolutamente todo súper bien entonces ya dañé la obra de arte pero esta fue la instrucción del chef que había que mezclar y que por último cuando ya todo estuviera mezclado muy bien había que regar el limón que si me preguntan a mí este limón se ve muy exótico porque está como caliente y todo. No se ve muy lindo pero ay no sé como que es un sabor que no me estaba esperando entonces me tomo así como por sorpresa. A ver, sí está muy rico solamente que como que no sé por qué me imaginaba un sabor diferente y son tantos sabores que como que mi cerebro se está demorando en procesarlo. Yo no sé ustedes pero estoy sorprendida con el contraste de lugares o sea vean dónde empezamos y vean ya pues donde terminamos con este pescado exótico pesca blanca exótica de no sé qué no sé qué he traído de no sé dónde. Esto queda súper llena y todavía nos queda faltando el postre. Por acá tenemos un postre que me explicaron que era cítrico así como súper ácido y este que es como un poquitico más dulce igual pues yo no sé ustedes pero vean esto o sea como un brownie con unas maticas como con un heladito arriba y una crema entonces vamos a probar. Ok. Me molé un segundo como en procesar es que son sabores como tan exóticos de como que mi cerebro está procesando pero lo de arriba es como que sabe a fresa lo de abajo es como brownie y la cremita es una cremita este postre está bastante exótico y vamos a probar el que está ácido que tiene como una espuma este fue mi favorito admito que no le tenía tanta fe y este fue mi favorito wow yo toqué esto un día de mucho calor así como súper soleado uno no ha tomado ni ha comido nada en horas se lo come y ya me transportó como a la playa al mar siento que definitivamente tuvimos experiencias muy variadas que me parece que eso es como que lo más especial desde comer en la calle que ya de por sí eso es una experiencia hasta terminar en un lugar así como tan privado un restaurante tan exclusivo de un chef así súper reconocido sí esta experiencia pues sí es muchísimo más costosa claramente claramente pero al final siento que la verdad sí valen la pena porque pues son como que productos más artesanales como que fueron hechos con todo su esfuerzo su dedicación y pues al final es un espacio pues que saben pues se ve muchísimo más costoso también y bueno hoy tuvimos desde la experiencia más barata hasta la experiencia más exótica en un restaurante y hasta acá entonces el video del día de hoy espero que hayan disfrutado mucho y si fue así le pueden dar me gusta no olviden seguirme en todas mis redes sociales que yo por acá se las voy a dejar recuerden que si ustedes quieren que yo los siga lo único lo único que tienen que hacer es suscribirse